Vamos a un gumple. Paso de Pokémon tipo bicho para empezar. Además, no tengo las Pokéballs todavía, no sé de qué estoy hablando. Melendi mata. Piensa que es un canuto y fúmatelo. Básicamente me han dicho bla bla bla, tienes opciones en la PokéNav esta súper bonitas y probablemente no uses nunca. No, han metido algunas funcionalidades. Te crees muy rápido tú. Vas a hacer un crítico o algo, ¿no? Nada más que hacerme el favor. Voy a farmear un poco. Intentaré no farmear demasiado a ser posible, pero habrá que subir los niveles y las cosas que si no me fastidian. Y me parece que el primer gimnasio... No sé si nos dará tiempo de llegar al primer gimnasio hoy. Espero que sí. Es de tipo roca, me parece. Deberíamos tener más o menos... Ventaja. Bueno, no me acuerdo. Pero debería pillar más Pokémon. No sé, pero me parece... Empecé con el... Con Trico cuando volví a empezar esto. Estaba yendo bien y me he vuelto para atrás, no sé por qué. Así que tendré que hacer una lucha en el mismo sitio. Contra... Ah, un Fizzagun. Buah, no tiene apenas nivel. Voy a absorberle la vida. Intentaré no farmear demasiado. Pero... Lo han hecho un poco más fácil que otros que este mismo juego que en su versión de Game Boy Advance, pero aún así... Tengo que mirar, tengo que fijarme a ver cómo me ha salido de ataque y todas las movidas. No me fijo en la naturaleza de mi Melendi ni nada. Dejad bajarme el ataque que está feo ya. Te voy a tener que chupar la vida. Para ver qué tal es. Aunque bueno, la verdad es que no voy a reiniciar para que me salga un inicial mejor ni nada por el estilo. Pero es nada más que por curiosidad. Pero vamos a ir avanzando y tal, que si no, no llegamos. Buenos días. Si tus Pokémon están cansados, llévalos a un centro Pokémon. Hay un pueblo escaso muy cerca de aquí. Voy, pero antes... Melendi. ¿Qué tal? ¿Cómo eres? Lo pone arriba. No sé mirar esto. Quieto. ¿Dónde está tu naturaleza? Atontado. Que no me acuerdo el menú este. No, vale. Esto es lo de las... Naturaleza pícara. ¿Pícara? Creo que subía ataque. ¿Puede ser? Digo, es un poco más fácil que los de Game Boy Advance. Pero aún así tendré que farmear un poco. O sea que... Que eso. Voy a pasar un poco la primera ruta hasta que no tenga Pokéballs. Estoy un poco perdiendo el tiempo. Hola, yo trabajo en la tienda Pokémon. ¿Y tú? Hola, yo no trabajo en la tienda Pokémon. Soy menor de edad. Ah, sí, se nota que siempre he visto que eres un entrenador en ciernes. Que yo de eso entiendo. En realidad no. Todavía no me han dicho en el juego. Oye, vete por ahí. Despídete tu madre y vete por el mundo. Técnicamente aún no me han dicho que me vaya de casa a capturar Pokémon. Oye, estás de suerte. Porque te voy a dar un par de consejos con la generosidad que me caracteriza. Si me puedes dar un par de Pokéball a lo mejor, mejor. Los consejos... Ah, vale. Son los guías del pueblo. Empecemos por lo básico. Esta es la tienda Pokémon. Se reconoce por el tejado azul. ¿Lo ves? Vendemos de todo. Lo que incluye un buen surtido de Pokéball para que no se te resista ningún Pokémon. Mira, te voy a hacer un regalo como parte de nuestra promoción. Pociones. No me quejo. No me quejo. Pero Pokéball hubiera sido mejor. Las pociones son objetos muy útiles y se pueden usar en cualquier momento y lugar. No te han dicho que no hables con extraños, de verdad. Y ahora puedes venir a este callejón oscuro para que te secuestre. Quiero decir que te dé una Pokéball gratis. Y esto a que se centro Pokémon lo reconocerás por el tejado rojo. Si lo pides educadamente, la dependiente restaurará la suerte de tu equipo Pokémon. Y hasta aquí la lección de hoy con la generosidad que me caracteriza. Que tengas un buen viaje. Vale. Estupendo. Pues tu pueblo no es mucho mejor que el mío. Tenéis dos cosas más. Ahora, entrar en casa de todos los extraños. Porque, Andersen, estamos empleados a tiempo parcial en sanidad. Y tenemos que inspeccionar todas las papeleras de todo el mundo. Para comprobar que estén perfectamente vacías. En serio. En lo poco que he jugado del juego antes de esto. Todas las papeleras están vacías. Igual que en Pokémon X e Y. ¿Qué universo extraño es este? Que no hay cosas para coger en las papeleras ajenas. Cuando los Pokémon luchan, van subiendo de niveles. Haciéndose más fuertes. Qué interesante. Si los Pokémon que tienen ese juego más fuerte, podrás viajar más lejos. No sé de qué me estás hablando. Pero me voy a beber vuestro café. Si no os importa. ¿No? Vale. Voy a irme de aquí. Tampoco se me ha perdido nada. Pueblo escaso. Pueblo escaso. Donde nunca pasa nada. Maravilloso. Hola. Quiero descansar un ratito, así que voy a guardar mi partida. Muy bien. Por favor. Dime más cosas. Tutorial. A ver si me voy a otros pueblos donde la gente empiece a tener vida propia y dejen de ser tutoriales con patas. Las Pociones son objetos muy útiles. Ya sé que pueden usar en cualquier momento y lugar. Muy bien. A ver. ¿Puedo comprar Pokéballs ya? Porque generalmente, como suele funcionar esto, es que tengo que hacer alguna misión chorripoyezca al principio para que me las den. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar movidas. No hay Pokéballs. Sí, ya lo sabía yo. No tenéis nada. O sea, los mostradores las cosas son de plástico, ¿no? Porque tenéis muchísimas cosas aquí, pero luego... No puedo comprar Pokéballs. En cada lado dice que están agotadas. Suele pasar alguna... Me han dicho que vaya a la ruta 103. ¿A lo mejor tengo que ir lo primero a la ruta 103? Estoy mezclando el rojo con el rubí. Porque me daban la misión de las Pokéballs aquí al principio. Los centros Pokémon son guays. Puedo usar sus servicios todas las veces que quieras. Y siempre es gratis. Es una pasada. Ya ves. Y por eso tenemos sanidad pública. Y por eso nos la van a quitar. Así que vete ahorrando porque dentro de poco nos empezarán a cobrar por cuidar los Pokémon. Los Pokémon también pueden ser Machos o Embrals. Lo que no está tan claro es la diferencia entre unos y otros. Pues... Vale. ¡Uh! El pezo del Mustoado está a disposición de cualquier enredador Pokémon. Eso quiere decir que tú también lo puedes usar. ¡Claro! Muchas cosas gratis. Alguna pega habrá. En la estantería puedes consultar números del Poké de las cosas. Madre mía, qué chispa. Que no sabes lo que eres, madre mía. Pero ¿dónde sabes tú, alma de Cantaro? Se trata de una publicación excelente y prestigiosa donde encontrarás ideas y trucos de gran utilidad en tu aventura. Hazme caso. Sé lo que me digo. Me parece súper interesante. Cuéntame más, por favor. En el PC... Generalmente... Creo... No recuerdo si en el Rubio original. Solías tener... Ah, no. Espérate. Estoy... Está... Solías tener un ordenador en tu casa con una poción gratis. Esta vez me la han dado al principio. Me he mirado centro Pokémon. Creo que me faltan dos HP o algo así. O sea que sí, quédate con él. Y... Recordadme un momento. Naturaleza Pícara. Que no me recuerdo. Nunca he conseguido aprenderme las naturalezas de memoria. Era de ataque o de velocidad. No recuerdo qué te subía. Pero Naturaleza Pícara no está la mal... No parece que esté mal del todo. Creo que era de algo así. Voy a continuar al momento. No, todavía no he entrado a hablar con la gente de esta casa. Y... Importante. Lo primero. Inspector de papeleras. La papelera está muy mal. Deberías plantearte tirar más cosas a la papelera. Es importante tener la papelera siempre hasta arriba. Y echar cosas de valor. Tienes que comprar dos objetos de cara. Uno pa' ti y otro pa' tirar la papelera. Cuando empieza un combate Pokémon en el que está arriba a la izquierda de la lista se va a echar primero. Así que cambia el orden de los Pokémon para que tutoriales. Lo que usted diga, señora. Vamos, espera un momento. La ruta 103 era pa'l lado o era pa' arriba. So, hay una forma de comprobarlo. Ruta 103. Vale. Adivinanz. Lo he adivinado. Mover ligeramente el botón de irizante te permite desplazarte con sigilo. Pero caminar sigilosamente hará que tu presencia pase desapercibida por los Pokémon. He extraído del tomo de mis investigaciones y mis cosicas. El profesor Abedul. Sabias palabras. Claro que sí. Y, por cierto, al editor hay que decirle que se busque otro. Porque qué clase de nombre es ese. Pa'l libro. Pero, a ver, antes de continuar, voy a cambiar lo de la pantalla de abajo, que definitivamente me recuerdo cómo era. Aún no lo debo tener. Creo que me dan ampliaciones. Pero lo que ha dicho es que ahora puedo hacer así. Puedo andar lento y de forma humorística para que los Pokémon te detecten menos. Y también porque van a salir Pokémon salvajes de una forma nueva, que es nueva de esta versión. Y que no está mal del todo. Que es para... Que te pueden salir Pokémon con cosas raras. Con movidas raras. Y ya lo explicarán. Así que tampoco me voy a enrollar con eso. Buenos días, Bruno. Porque te llamabas Bruno, ¿verdad? Bien, entonces este de aquí. Y el que vive en la Ruta 103. ¡Eh, pero sí es Anderson! Mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí, podríamos echar un combate rapidito. Te voy a enseñar cómo se entrenan los Pokémon. Claro que sí. Me parece súper raro porque en el... Han cambiado el diseño de los protagonistas, por cierto. Y... Torchic. No puede ser de otra forma. Han cambiado al diseño de los protagonistas. Y yo recuerdo que tenía el pelo blanco. Ahora le han puesto un gorro para atrás. Super gangsta. Que no sé, nos estamos... No sé yo, pero te voy a tener que decir al profesor Abedul. Que creo que el hijo suyo se está juntando con malas compañías, me parece. Voy a ver si le puedo tener un malicioso y dos o tres placajes. Que no se llaman placajes. Y matarlo a ser posible. Pero técnicamente su Torchic debería tener ataque de fuego, ¿no? Porque esto es una cosa que han cambiado. Que cambió también Pokémon X. Tengo mi ataque de mi tipo. Generalmente, debería tener nada más que su Tori malicioso. Y tengo también absorber. Que no lo pienso usar porque evidentemente va a ser súper mega no efectivo. Vale, no. La batalla esta no sé si la podrás perder. ¿Nunca llega a perder la batalla inicial? Si la pierdes se acaba el juego. ¿Tienes que volver a empezar? Debería guardar solo por si acaso. Siempre tuvo un gorro blanco. Parecía el pelo. Parecía que tenía el típico pelo anime así para arriba. Blanco. Pensaba que era totalmente su pelo. Pues sí. He vivido y engañado toda mi vida. Vale, Anderson. No es lo que se dice una nulidad, precisamente. ¿Qué estás hablando? Ah, mira. Pero lo hemos robado 200 de pasta. Para que sepas con quién te metes. ¡Wow! Menudo combate. Da gusto enfrentarse a otra persona que entraba con tanto inco como yo. O incluso más. Porque mi Pokémon seguía nivel 5. Ahora vamos a hacer que nuestros Pokémon vuelvan a estar a tope. Que se lo merecen. Vale. Te vi que un poco... ¡Bah! Sí, ya lo pillo. Creo que ya entiendo por qué mi padre tiene tanto aprecio. Hemos compartido dos frases. Y le he salvado la vida. O sea, que debería tenerme aprecio. Porque, ¿ves? ¿Cómo sabes que tu padre me tiene aprecio si no has hablado con él desde que he llegado yo al pueblo este? Vale. Porque, ¿ves? Ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Puedes hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente. Está claro. Bueno, he aprovechado bien el tiempo recabando datos interesantes. A ver, solo que vuelva al laboratorio. ¡Venga, vente conmigo! Vale. Pues, voy. Pensaba que no estaba en control todavía el personaje. Creo que hay que volver al laboratorio y ya está, ¿no? ¡Hola! ¡Hola, doctora de mi padre! Estoy yendo, estoy yendo. No te preocupes, madre mía. Aléjate un poco. A ver si voy a tener que poner una demanda. Oye, que cada uno tiene su espacio personal y te estás metiendo un poco en el mío. Que no hemos dado dos pasos y ya estás. ¡Oye, venga! Nada más que acosando a la gente un poco... ¡Eh, Andersen! ¡Ven aquí! Me han dicho que has vencido a Bruno en combate. Muy bien. Bruno me está ayudando con investigación durante mucho tiempo, por lo que tiene una larga experiencia como entrenador. Y sin embargo solo tiene un Pokémon a nivel 5. Sí, decidido. Mira, Andersen, esto es algo que encargué en su momento para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. ¡Eh, que encargué! No pone que la haya creado él. La Pokédex es una parte de otra tecnología que registra en todos los Pokémon que avistas o atrapas. Mi retoño... ¡Qué raro se me hace que le llames retoño, tío! Es raro. Es raro, no sé. No es una palabra que se suele utilizar mucho. Bruno no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos en la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. La de Pokémon y gente que vas a conocer la naturaleza te guarda en todo su esplendor. Tienes que ampliar tu mundo y saborear la experiencia al máximo mientras completas la Pokédex. Nada me congratularía más. También congratular, es raro decirlo. Pero vale, excepto quizás que te pasaras por aquí de vez en cuando para dejar que le eche un vistazo al progreso de tu Pokédex. Y a mí me espera mi trabajo de campo. Estoy deseando ponerme manos a la obra. Muy bien. Tú también tienes una Pokédex. Bueno, entonces supongo que puedo dejarte estas Pokéballs. Úsalas para atrapar Pokémon salvajes. Muy bien, hemos intercambiado dos frases y ya he tenido que tocarte las bolas. Muy bien. Eh, vale. Cuando vayas por ahí atrapando Pokémon salvajes, los Pokémon que combatan contigo se irán diciendo cada vez más fuertes. Esta es una de las perlas de la sabiduría que me contó uno de mis amigos entrenadores. Yo también voy a prepararme para salir del pueblo. Tengo muchas ganas de ir ahí afuera y encontrarme con toda clase de Pokémon. Vamos a verlo todo. Ya estás tardando. Tú primero, por favor. Bueno, pues me voy a ir yo. ¿Alguna frase más? Últimas palabras. Me pregunto dónde podría ir para buscar más Pokémon. La de Pokémon y gente, que esto es lo mismo que me has dicho. No, por favor. No, no, no. Ya, ya vale. Sí, sí, lo he entendido. No se puede ser educado con esta gente. Repito lo mismo. Oye, mamá, que esta vez sí que me voy de verdad. Alguna... Alguna cosa. No, parece muy en forma. No, no. La madre le da igual. Es totalmente ausente. ¿Qué hará que me doy cuenta? No tienes habitación en esta casa. O sea, que te estaba deseando que me fuera yo. Para quedarte tú con la habitación. Pero el muñeco de Lapras me llevo que conste. Vámonos. Ahora sí. No te dan las zapatillas, pero ya puedo correr. Antes no podía correr al principio del juego, pero puedo correr directamente desde nada más empezar. No, no es... Ah, y puedo moverme en tres dimensiones. No podía antes. No me dan las zapatillas, pero las debo tener ya. Espera, Andersen. Ah, menos mal. Has tenido que esperarte. He ido yo a hablar contigo. Has tenido que salirte afuera para hacer el momento dramático. Nada más que la gente te ve ahí, madre mía, pobre de mí. Que se está yendo mi hija. Y no voy a estar aquí en mi casa sola. Nada más que para darle lástima a los vecinos. Pero tenemos nada más que un vecino. Y no sé yo, salvo que busques rollo extramatrimonial con el profesor Abedul. Lo cual es probable. Pero que sepas que me estoy oliendo la tosta y acabaré pasando por el pueblo donde esté el padre. O sea que cuando no te lo espere voy a decir, visita sorpresa del padre. Vamos a tener aquí un drama. La madre, enrollada con el profesor Abedul, encima la cama de la chiquilla, abrazando al peluche del Lapras. Que va a ser esto. Yo de todas formas me voy a independizar lo que se dice ya. O sea que mira, no vas a tener que pelear por la custodia. Pero va a ser todo muy violento cuando volvamos al pueblo este para decirle al profesor Abedul. No va a ser lo mismo. Anderson, Anderson. ¿Ya te has presentado al profesor Abedul? Oh, qué Pokémon está bonito. Te ha traído el profesor. Qué majo. Se ve que ha salido a tu padre. Tienes mano con los Pokémon. Ay, cómo pasa el tiempo. Pensad que ya tienes tu propio Pokémon. Qué contento se va a poner tu padre. Ves a visitarle y no vuelvas al pueblo una temporada. Ya me encargo yo de vigilarlo. Pero ten cuidado, ¿vale? Pasa por casa cuando quieras. Pero avisa con antelación. Adelante, cariño. Atrápalos todos. Ala. Bien. Sí. No, nada. Recuerdo algo. Pues ya nos veremos. Ya nos veremos. Ahora sí que me voy. Anderson. Eh, que llame. Ah, hola. Perdona. Pensaba que era mi madre que digo, joder. Le estaba culpando de que no se preocupaba por mí. Pero le ha dado la vena. La vena y estaba todo el rato encima mío. Toma, está de parte de mi padre. Se me había olvidado dártelo. Ahora tienes una función nueva en la libro electrónico. En la tablet. La aplicación que acabo añadida a tu Pokémon Multinav se llama DexNav. Al final lo he tenido que decir. Te proporciona información sobre los Pokémon que viven en una zona determinada, entre otras cosas. Esto es lo que tendré activado seguramente todo el rato porque es lo más útil. Es una aplicación muy útil para capturar ejemplares de muchas especies distintas. Yo también estoy deseando probarla. Así que me voy a buscar Pokémon por ahí. Tú no olvides usar las Pokémon que te di para atrapar Pokémon. Vale, a tomar fuera ya. Dios. Bien. Ahora, en la pantalla de abajo tengo un Pikachu. En las zonas estas, en las distintas rutas que hay, te aparecen aquí en la pantalla de abajo los posibles Pokémon que hay. Así puedes llevar la cuenta de qué Pokémon has capturado aquí y todas esas movidas por la ruta. Lo cual es que es útil y puedes ver qué Pokémon te esperan probablemente. Y ahora sí que puedo capturar Pokémon. Así que el primer Pokémon va a ser un Gurple definitivamente no. No sé. Pero es que Gurple... Ala, de nivel 2. Mata, por Dios. Intentaré capturar... Bueno, no sé. Si en esta primera ruta capturaré algo, pero... Si me sale alguno de nivel más o menos alto, intentaré capturarle. Pero un Gurple, además de nivel 2, voy a estarlo enterando hasta mañana. Pasando. Oye, eh. Ven aquí, Andersen. Mira, esa cola que asoma es un Pokémon escondido. Según pone mi desnave, ese Pokémon podría conocer movimientos poco comunes. Intentamos acercarnos sin que se dé cuenta. Andersen leía hace poco un consejo que decía... Mueve ligeramente el botón deslizante para acercarte a un Pokémon sin que se dé cuenta. Yo creo que habría que probarlo. Bien, estupendo. Ya que se lo tienes, Andersen, despacio. Y recuerda, mueve ligeramente el... Que sí, que sí. Estaba escrito que te lo digo yo, que no me lo he inventado. Puede que me lo haya inventado. Si le doy abajo cuando tengo un Pokémon de estos que sale así en el mundo... Te dicen, es un Puchiena, es un Puchiena, ¿no? Sí. Tú, lo he visto yo primero. Tienes que acercarte en plan poco a poco, básicamente. Es un Puchiena, efectivamente. Puchiena, tal vez... Puchiena mola. Y es de nivel 5. Puchiena sí que debería capturarlo, pero... Todo el mundo habrá capturado al mismo puñetero Puchiena, ¿no? Porque creo que siempre es un Puchiena el Pokémon raro que te aparece aquí. Voy a... Hacerle un Destructor y a lo mejor absorber. Sí. Ah, este lo que tiene es Colmillo Rayo, lo cual para el primer... Creo que el Pokémon este raro es de historia, digamos. Creo que a todo el mundo le aparece el mismo Puchiena con el mismo Colmillo Rayo. Generalmente Colmillo Rayo no lo suelen tener los Puchienas salvajes aquí, nada más empezar. Porque sí. Pero yo recuerdo que la vez que empecé salió el mismo Puchiena con el mismo Colmillo Rayo. Lo cual para el primer gimnasio no me sirve para nada. Porque es de roca. Pero me cago en tu padre. Si no voy me paraliza el cachondo. Espérate. 10 Pokéballs. Wow, generosos. Voy a intentar capturarlo ya en amarillo, a ver si cuela. Perfecto. Ya está, Puchiena atrapado. Pensad nombres para Puchiena. Pero probablemente va a ser Puchi. Pero si se os ocurre algo mejor. Los datos de Puchiena se han registrado en la Pokédex. Lo bueno es que la Pokédex está. Ahora cuando aparezca... Creo que es en la siguiente ruta. Lo diré. La primera relación de Puchiena tiene... Al ver algo como verse, darle un mordisco. Me parece muy bien. Es razonable. Este Pokémon persigue a sorpresa hasta que caiga agotada. Aunque a veces sale huyendo y sorpresa es responsable de igual. No mote a Puchiena. Hay que poner mote, por cierto, a todos los Pokémon. Y es un tío también, por si influye en algo. Perro flauta. Es posible. Si coges a Trico sale con cormillo raro. Si sales a Mudkick con colmillo fuego. Y si coges a Torchi con colmillo hielo. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Es que me cogía a Trico para practicar también. Perro flauta y Puchi está ahí la cosa. Pero parece que más perro flauta. Cabe, ¿no? Voy a irlo poniendo... Por qué va a ser perro flauta. Lo más probable. Tengo un Stilus. Puedo escribir más rápido. Qué interesante descubrimiento. Y aún así no encontrar las letras. Si no veo nada en los próximos 5 segundos interesante. O que me guste a mí. Vamos, básicamente. Esto es favoritismo total. Le pondré perro flauta. Y perro flauta va a ser, yo creo. Sí. Hecho. Ya está confirmado. Y ahora. Es cuando. Vamos a ver. Espera un momento. Voy a tener que dejar esto aquí. Para un momentico. ¿Dónde está? Rápidamente. Necesito buscar la imagen para ponerla. Puchi ena. Rápido. Que no se note. Más o menos. Nadie se ha dado cuenta. Madre mía. Esto estaba ahí abajo. Me he dejado todo el rato. Y no lo he tenido que poner. Sobre la marcha. Efectivamente. Puchi. Bienvenido al equipo. Y por Puchi. Que decir perro flauta. Que ya no me acuerdo ni como te he llamado. Estupendo. Podría decirle. Mira lo que he capturado al otro. Pero le dan por. ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? Mapa. Tengo que ir para la derecha o tengo que ir para arriba. No me acuerdo nunca. Mapa. Dime dónde estoy y qué ruta es esta. Ruta 103, ruta 110, ruta 102. Para el lado. Magnífico. Supongo que hay que ir para el lado. Ya descubriremos que no. Pero. Hola. Pensaba que estabas quejando las huellas de un Pokémon raro. Ya me di cuenta que eran mis propias huellas. Ah y claro. Contigo no he hablado. No te dejaba pasar. Porque decía. La historia no te deja pasar por aquí. Pero me lo he saltado totalmente. Voy a curar a. Voy a curar a. A. A los Pokémon. Es que lo quiero llamar Puchi todo el rato. Ahora que lo llamo perro flauta. Me vas a ir a llamarlo Puchi todo el rato. Pero bueno. Perro flauta. Definitivamente. Y vamos para allá. ¿Qué hora es? Que me doy cuenta que no. Que no. Sea muy tarde tampoco. Ajá. Esto es. Ay mierda. Rápido. Esto. Es que abajo la pantalla de abajo de mi 3DS se ve borrosa. Es un problema de la captura de la 3DS. Es un fastidio. Pero bueno. Esto es como. Esto lo han hecho totalmente como en la serie de dibujos. No sé si sigue siendo así. Pero vamos. En la serie de dibujos. Era. Ah que chum. Con la. Con la. ¿Cómo se llama? Con la Pokédex acá en todo momento. Veía un Pokémon. ¿Qué Pokémon es este? Y le decía. Le decía. Todas. Todas las cosas del Pokémon. Básicamente. Súper injusto. En cuanto veías un Pokémon en el propio mundo. Sin necesidad de tener que. Luchar contra él. En la Pokédex lo tenía ya registrado. Y era como. Oye. Esto en los juegos no es así para nada. Y en este juego es el primero que se les ha ocurrido. Por fin decir. Oye. ¿Hacemos algo como eso? Y. Y yo creo que es la idea. Que. He visto al Winkool. Al Winkool volando por ahí. Y. Y al darle al botón. Puedes. Te pone los datos como si lo vieras. La verdad es que. Eso. Pero bueno. Yo lo único que recuerdo. De los dibujos animados. Vamos. Que era como. Oye. Mira. Puedo ver. Tengo a todos los Pokémon registrados aquí. Porque los he visto. Y yo. Tío. No me jodas. O sea. Yo tenía que luchar contra ellos. Eso no. Vale. Y. Y. Y eso. Zagún. Podría capturarlo tal vez. Pero bueno. Voy a empezar. Voy a luchar contra él. Si se queda poca vida. A lo mejor lo capturo. Si no. Tal vez no. Pues. Tendrá Puchina. Zagún. Me parece un poco inútil. ¿No? Tal vez. Debería entrenarle. Ya que estoy. Pero. Cambiar de Pokémon. Luego. Luego te cambio. Pero flauta. Voy a luchar por ahora. Que llevarse un ataque gratis. Porque sí. Es un poco tontería. Pero Zagún. No me parece tan útil. Si fuera un Rattata. Sería distinto. Porque Rattata. Mola un montón. Nada que ver. Ya no me ha pegado nunca. O sea. Sorpresa es tontería. A tu casa. Zagún. No sé. No me parece tan útil. Aunque en las primeras rutas. No hay muchas opciones. Tampoco. Si no recuerdo mal. Dejarme ver. Pokémon. Quiero cambiarles de orden. Pero flauta adelante. Que como tienes menos nivel. Tengo que subirte y tal. Compañero. Si llevas un Pokémon contigo. Oficialmente. Entras Pokémon. No puedes negarte a luchar conmigo. Esas son las normas del club de la lucha. Primera norma. No se habla del club de la lucha. Segunda norma. No puede. Si alguien te mira a los ojos. Tienes que pelearte contra él. Mira. Un Zagún. No sabe. No sabe lo que hace. Claro. Que yo mi perro flauta. No sé qué ataques tengo todavía. Colmillo rayo de aullido. Lo malo. Es que solamente tengo ataque eléctrico. No tengo ataque normal. Pero bueno. ¿Qué más da? ¿Es más rápido que yo la rata esa? Me parece un poco mal. ¿Sabes? Zizagún. O sea. Zizagún. El. El este. Necesito algún ataque de tipo siniestro. Pero me parece que no me los van a dar. Hasta dentro de algún tiempecillo. Y ya verás como se va a quedar un pizcajo. Lo malo del. Lo malo del. Del. Puchi. Lo malo del perro flauta. Es que nada más que tiene. Ataque de rayo ahora mismo. Literalmente. En el primer. En el primer. Ha dicho alguna cosa. Probablemente llena de significado. Eh. En el primer gimnasio no lo voy a poder utilizar. Pero para nada. Lo voy a tener ahí ocupando espacio. Otro Zizagún. Esto está plagado. A ver si lo puedo matar sin cambiar de Pokémon. Tiene nivel 2. ¿Podremos? Tengo que me dar la naturaleza y todas las movidas. Que no las miro, macho. Aguanta. Bien. Buen trabajo el perro flauta. A ver si te llevas un nivel o algo. Y esas movidas. Eh. Voy a intentar ir avanzando más o menos rápido. Pero el perro flauta va a sufrir. Me estabas mirando. Te desafío a un Pokémon de tipo bicho. Ya. Ya voy. Ah. Bicho, macho. La verdad es que tener al Puchiena con el conmillo fuego sería súper útil. En esta ruta. Pero no. Tengo gente que les da igual. Porque planta y electricidad. A los bichos les da un poco lo mismo. Tengo que cambiar. Estoy a lo loco con el perro. Pero flauta. Vuelve a casa. A ver si subes de nivel así. Guarda en la Pokéball. Pero los Pokémon iniciales estos no son. Si es que. En este me parece que el Pokémon fácil para empezar. Creo que era. Creo que era el de fuego. Me parece. Voy a tirar destructor. A ver. Estas peleas no son tampoco lo más interesante del mundo. Disparo de mora. O.M.G. Captura. Hostia. Hay Ralts en estas rutas. ¿Verdad? Un Ralts. Un Ralts es útil. Necesito un Ralts. No me acordaba que Ralts estaba en estas primeras rutas. La verdad. Y. No importaría. Pero flauta ha subido a nivel 6. Esto es todo lo que necesitaba. Ahora ya no puedo perder. Se está haciendo de noche. Me parece que no era en esta ruta. Pero en la siguiente. ¿Qué es eso? ¿Y por qué lo quiero? Es un bicho de estos agua. No recuerdo cómo se llaman. Que luego son feísmos. Que son. La verdad es que también es de tipo bicho. Y luego se convierte en bicho volador. Pero este ya me gusta más que no el crumple. Sobre todo porque empieza siendo de agua. Y esto puede serme útil. Tal vez. Un Ralts macho me gustaría. Porque ahora está Mega Galade. Creo que se llama. Que no estaba en el Pokémon X e Y. Que ese puede molar. A ver. ¿Qué haría el zorro? Porque puede que me mates. No me mates. No seas así. Míralo. Tenías que ser. De verdad. No te había hecho nada. Puchi. Te iba a meter un mordisco eléctrico. Eso es cierto. Pero. Pero hombre. ¿Qué ser? Intentaré capturarlo. Este sí que lo quiero capturar. Es de tipo bicho agua. Absorberle afecta. Cojones. No sé en qué estoy pensando. A ver si el Surskis nos mata a todo el mundo. No he llegado a guardar todavía. Debería guardar. Puedo tirar un absorber más. Pero eso quiere decir que me voy a comer un adijo en letal más. Me cago en tu padre. ¿No? Voy a tirarme una poción. Capullo. Este tenía que ser súper efectivo. A ver si con esto aguanto una ronda más. Quiero dejarle con la vida en rojo a ser posible. Si no le sale crítico. Bien. Ya verás como ahora me saldrá crítico a mí, lo mataré. Que esa va a ser otra. Quiero no matarte. Quiero no matarte. Quiero que seamos amigos. Eso es. ¿Ves qué bien? Si hablando se entiende la gente. ¿Podrías tener algún otro movimiento? ¿No? Desgraciado. ¿Alguno de esos como mover la cola para hacer el imbécil un rato? Voy a usar una poción porque no me pienso arriesgar a que se salga de la pokeball. Porque se va a salir de la pokeball solo para joderme. Y otro aguijón letal me mata. Digo, los juegos lo han hecho más fácil. A ver si me va a matar el primer bicho que me encuentro por el camino. No, no le ataques. Melendy. Tranquilo. Relájate tío. Que lo estás flipando. No lo mates. Pokeball. Ahí está macho. Se ciega. Se sube al avión y la lía parda. La lía parda. Captúrate. Menos mal. No lo quería dejar al azar porque digo el capullo me mata. Bien. Creo que me voy a volver al centro pokemon llorando. A que me curen. Buen trabajo Melendy. Y te lo has ganado. Y que me revivan al perro. Ataque rápido. Gracias. Esto va a ser útil. Ah, claro. Aguijón letal como. Estaba cheto. Y además es que es. Es efectivo contra el planta. Surkid es un puñetero. Bicho zapatero de estos del agua. Una araña de agua. Es femenino. Es tía. Es una Surkid tía. Decir nombres. Decir nombres. Mientras voy a buscar la imagen. Ya que estamos. Ya está. Ya está. No quiero perder más tiempo. Venga. Uf. Y ahí. ¿En qué ruta? Joder. Dos pasos he quedado. No sé si he luchado contra el de abajo. No sé si hay que luchar contra él siquiera. Que no gurmple. Que dejes de aparecer. Y tengo que curar al personal. Que lo tengo hecho una mierda. Ataque rápido tal vez lo mate. Ataque rápido me lo tengo guardado por si me tira disparo de mora. Disparo de mora. Qué sorpresa. Y tengo que curar al personal. Tengo que huir como los valientes. Buen trabajo Melendi. Buen trabajo Melendi.